Amigos de Expo Flamenco, vamos a continuar con estas conversaciones en torno al mundo de los hondos, al mundo del flamenco y también, cómo no, hablar de la Navidad. En este preciso mes de diciembre, hablar de la Navidad es hablar de los villancicos, de los villancicos, sobre todo flamenco en nuestra web y hablar de villancicos flamencos extranjados hasta Jerez de la Frontera, donde encontramos a una de las artistas que más han sumado y han fomentado el crecimiento de este canto al niño dios folclórico y, sobre todo, dedicado a esas zambombas, como se conocen popularmente en Jerez. Unas zambombas que están en boga, están de fama total en el mundo entero, pero que no siempre estuvo así. María José, bienvenida a Expo Flamenco. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, no, lo que pasa es que la zambomba se ha convertido en algo, en un medio de vida, en un medio de vida, que eso está muy bien y entonces, bueno, pues ya se hace como más profesional, ¿no?, puesto que hay que llevarla, se están llevando a los teatros, se están llevando a montones de sitios y la zambomba es algo maravilloso porque le está dando de comer a muchísima gente, a los profesionales y a los que no lo son tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que la zambomba de antaño era, pues tú, bueno, de pequeñito tú la habrás vivido también, ¿no?, aunque tú eres mucho más joven que yo, pero en los patios de vecinos, en las casas, que cuando antiguamente las puertas no se cerraban, hoy están todas las puertas cerradas y ni siquiera se conocen los vecinos, ¿no?, que es una pena. Esa convivencia que había antes cuando yo era una niña, eso casi, casi, casi que no existe. Pero bueno, cuando llega la Navidad, como en la Navidad todo el mundo se vuelve más bueno, pues sí que existe todavía, ahí hay una convivencia bonita, bonita, pero que luego pasa la Navidad y cada uno para su rincón. Bueno, María, volvamos al principio porque en ti, desde luego, nos vamos a descubrir a nuevo y sobre todo que no solamente podemos hablar de María José Santiago, ni muchísimo menos, por Dios, en torno a la Navidad. Hablar de María José es hablar de una de las artistas más completas que ha de nuestro país, hablar de María José, hablar de copla, de flamenco en sus inicios y continuamente, porque el flamenco es que no se trata de un género, se trata de una forma de vida, ¿no? El flamenco es una forma de vida, yo nací en el flamenco, yo ya cuando estaba en el vientre de mi madre ya escuchaba a mi padre cantar por soleada que se me caían hasta dos lágrimas, estaba yo dentro del vientre de mi madre. Eso era, o escuchaba a Terremoto, a La Perla o Agujeta, que era compadre de mi padre, y le daba a las cuatro y las cinco de la mañana en esa mesa de madera en mi casa con una botella de vino, yo acostaba y le decía a mi padre, hoy no canta, ¿no? Y a mí recuerdo que muy pequeñita se me caían las lágrimas escuchándolo a los dos cantar, que eso era una maravilla, o sea, yo he mamado el flamenco. Con 11 años, don Manuel Morao convenció a mi padre para llevarme a la fiesta de la bulería, de la cual salí ganadora. El premio era cantar en el Teatro Villamarta. Ese Teatro Villamarta que tantas veces te ha visto triunfar y que ha guardado la magia esa que artistas como tú, del esplendor de nuestra música, siempre desean, ¿verdad? Ese matiz especial, esos olores, esa forma de trabajar con el público. Yo creo que tú guardas todavía esa personalidad y la vas a guardar siempre de esas artistas buenas que hoy día muchas veces se echa de menos esa impronta, esa genialidad. Tú sabes lo que yo creo que se echa de menos, Juan, en la juventud de ahora, ¿no? No todos, por supuesto, pero la juventud yo la veo que se ha desmadrado un poco de cierta manera, o sea, en cuanto a la profesionalidad. Mira, yo estuve el otro día, hace muy poco, en un homenaje que se le dio a Paco Cepero en el Teatro Villamarta y cuando tú veas a un director dirigir a grandes profesionales y ahí todo el mundo callado, ahí todo el mundo no opina absolutamente nada. Si opinas algo es cuando termina el ensayo te vas al director y, mire usted, pero con palabras muy bajitas, claro está, mire usted que yo creo, ah, pues nada, pues si tú quieres lo cambiamos. O sea, y cuando tú vives esos momentos con grandes profesionales, eso a veces se echa de menos. La verdad, yo lo echo de menos. Ese día, el homenaje a Paco Cepero en el Teatro Villamarta, que por cierto en nuestra web es con flamenco, la compañera Estela Zatania se ha hecho eco, volvimos a vivir tu arte en un escenario, en el paseo, en el vestir, en la puesta en escena, en todo eso y te vimos como extraordinaria. Es que volvimos a ese germen de lo que estamos hablando, de la genialidad en el escenario. Un vestuario totalmente cuidado, unos movimientos sutiles y elegantes, nos encantó, nos encantó. Muchas gracias, Juan. Me lo comentó Paco. Me dijo, Jerez está muy, muy, muy contento con tu actuación en Villamarta, dice, porque a mí me gustas mucho tú cantando flamenco, pero tú tienes la versatilidad que no solamente cantas el flamenco, sino que cuando canta la copla le da ese pellizco, o la balada le da ese pellizco flamenco que tú llevas, dice, y es una maravilla, es una maravilla. Y la verdad es que estoy muy contenta de esa actuación, pero por eso, porque te rodea de grandes profesionales, que te rodea de una disciplina que, a la hora de poner en escena el espectáculo, eso gana, eso gana en valor, ¿no? María, volvamos al mundo del villancisco, porque estamos en el mes de diciembre, vas a tener, como tradicionalmente, haces una gira por distintos teatros, a las paradas Jerez, también como algo muy especial, y volvamos un poquito a ese sentido, porque vamos a llegar a la actualidad, pero esa carita divina que popularizaste, y a partir de ahí, también el villancisco de Jerez, acaparó el protagonismo en muchos medios de comunicación, o sea, no me gusta olvidar esos grandes hitos por los que ha pasado el villancisco para que hoy tengamos lo que tenemos. Yo creo, hombre, porque lo estás diciendo tú, ¿no? Pues yo creo que la carita divina fue un antes y un después del villancisco. Yo creo que la carita divina, después del tamborilero y los peces en el río, creo que es el villancisco más cantado de la historia de los villancicos. Flamenco, yo hablo flamenco, porque hay muchos villancicos maravillosos, ¿no? Pero la carita divina es algo impresionante, porque es que todo el mundo es todo el mundo. El otro día, por ejemplo, estuve en Cádiz, en una cosa a beneficio del cáncer, y yo canté dos cositas, pero cuando me bajé me tuve que subir de nuevo, porque la gente, yo ya no estaba en el escenario, empezaron a cantar la carita divina, la gente en cabina, y digo, y por respeto a ello me volví a subir, bueno, se formó la marimorena y todo el mundo cantando la carita divina. Esas impresiones que antes se conseguían con esos villancicos, que por cierto la letra era del maestro Antonio Gallardo, han ido consiguiendo que hoy día, como decíamos al principio, esté la juventud de Jerez, de otras partes, porque ya hay San Bomba en todos los lugares, apostando tan fuerte por los villancicos, ¿no? Ya luego llegaron otras creaciones, como la de Fernando Terremoto, el propio Parrilla de Jerez, Coral de los Reyes. Parrilla ha hecho cosas y Terremoto, y Fernando ha hecho... Yo llevo... Hay un villancico maravilloso, de Luis de Periquín, que es el que ha hecho lo que es los arreglos musicales, que va a sorprender porque es un villancico donde se nombra a varios artistas aquí, se nombra a La Paquera, se nombra a Parrilla, se nombra a Antonio Gallardo, se nombra a Morao y se nombra a Fernando Terremoto, ¿no? Es un villancico muy bonito, muy bonito. ¿Y esos primeros años tiene tanto interés los villancicos en Jerez como ahora, o te has dado cuenta que eso ha ido de una manera superlativa, ese interés que hay hoy día por los villancicos, por todo eso, ha vivido ese proceso de cambio, tú eres desde el germen hasta lo que vemos hoy? Sí, yo creo que hubo... Es que hubo como un parón, ¿no? Hubo un parón de los villancicos, de la zambomba en Jerez, y yo no voy a decir que a partir de mi villancico, ni muchísimo menos, vamos, Dios me libre, pero sí que hubo un parón y luego hubo un resturgimiento de los villancicos villancicos y puede que la carita divina tenga algo que ver. Bueno, y hablamos de la actualidad, año 2018 y este mes de diciembre que ya estamos inmersos, muchísimas actuaciones, ¿no María? Como siempre con tu grupo de coros, de voces, de tu familia, la familia Santiago que siempre apuesta tanto por la Navidad. Cuéntanos un poco cómo está la agenda de María José en este mes. Pues mira, este mes, bueno, yo me marcho el día 4, me marcho para Madrid porque tengo varios programas de televisión, tengo creo que es la Cine de Barrio y el programa que presenta Toni Moreno, que ya no es Toni, ya es esta niña, Emma García, que se llama Viva la Vida, es que son tantas cosas que tengo en la cabeza que de todo no me acuerdo. Viva la Vida, haré Madrid Directo, muchas emisoras de radio, o sea, porque tengo que promocionar el día 18, estaré en el Teatro Nueva Polo de Madrid y el día 22 estaré en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Pero antes empiezo la gira el día 12 en Sevilla, que las entradas ya están agotadas, gracias a Dios. El 3 estaremos en Huelva, el 15 estaremos en la Catedral de Cádiz, el 18 en Madrid, el 20 aquí en Jerez y el 22 terminamos en Madrid. O sea, una gira en un mes en el que por supuesto te vuelcas y eso sí, tú lo das todo, tú no te quedas con nada en casa, sino que tú... Yo no me quedo con nada en mi cuerpo, yo termino agotada, porque me gusta... Mucha gente me tachan de seria, y yo creo que no es seriedad, es profesionalidad. Yo soy muy perfeccionista, me exijo mucho a mí misma, que tampoco es bueno, porque te agotas mucho, pero yo no tengo otra forma de ser. A mí, yo he aprendido en el mundo del arte que la profesionalidad y el ser, tener una línea de ser... ¿cómo es la palabra? Ahora no me sale la palabra. La constancia. No, no solamente la constancia, sino la... Bueno, no me sale la palabra, ya me saldrá. Que hay que ser muy profesional y que hay que estar a lo que un director te va marcando y yo en eso sufro mucho, la verdad, sufro cuando veo que las cosas no salen como tienen que salir. Todo este trabajo, esta obra va a estar compilada en un disco, que por cierto, Así Canta Nuestra Tierra Navidad es como un título que nos ha acompañado toda nuestra vida, ¿verdad? Estará este año representando ese disco de Cajasol, de la calle. Cajasol, que gracias a su presidente, don Antonio Pulido, este año he sido yo la afortunada de hacer ese disco y creo que es un disco muy bonito. Yo siempre digo, como te decía, soy muy perfeccionista y me exijo mucho, siempre los trabajos se pueden hacer mucho mejor, siempre tú dices, esto yo lo haría de esta manera, esto yo lo haría, pero bueno, yo me acuerdo un día que hablaba con un músico y me decía, María José, yo cojo el disco del estudio y cuando llegue a mi casa me quiero volver para el estudio a volverlo a grabar, porque aquí me le metería esto, lo cantaría de esta manera, pero claro, entonces es un trabajo que nunca se terminaría, siempre todo se puede mejorar en la vida, pero bueno, yo creo que es un disco muy digno, un disco bonito y un disco que yo creo que va a gustar. De Oriente a Jerez, el disco de María José Santiago que saca para estas Navidades, para que siempre nos amenice todas las tardes, todas las noches en nuestras casas y por supuesto que le siga poniendo sonido a la Navidad y al resto del año, que como decíamos al principio, es camaleónica, pasa del flamenco al bolero, del bolero a la ranchera. Vengo de México, vengo de México ahora. Precisamente pues aterrizar de México que hemos visto vídeos y demás y un éxito total, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí y la verdad es que a mí me da hasta miedo de contarlo, pero se me está preparando una cosa muy fuerte en México, pero depende de mí, depende de que yo, y me lo estoy planteando, porque tendría que irme muchos meses a vivir. México es un sitio maravilloso de los más bonitos, yo siempre he estado enamorada de México, pero México hay un problema, que hay una inseguridad tremenda, la gente vive con miedo. Yo he estado, no se puede vivir en un coche blindado, con un guardaespaldas todo el tiempo, el no ponerte un chándale y decir yo me voy a andar por la calle tranquila, no vas tranquila, y por eso yo me estoy planteando, pero lo que se me está montando, ya te lo contaré fuera de cámara, es muy gordo, muy gordo, muy gordo, y me lo estoy planteando porque es una, también dice que el tren da más que pasa una vez en la vida, ¿no? Pero a veces, algunos trenes, hay muchos sacrificios, pero ya veremos lo que pasa, ya veremos lo que pasa. Nos quedamos con este misterio que María José nos anuncia, nos anuncia ya pronto, pues cuando nosotros nos enteremos daremos alguna muestra. Muchísimas gracias María José Santiago de Dejeré, pues nos da la bienvenida, por decirlo así, a esta fiesta de la Navidad para todos los amigos de Espo Flamenco, quédense con todos los villancicos de su cosecha, que interpreta y que sobre todo pone a la fama para que el villancico de Dejeré y la Navidad de Dejeré sigan creciendo, fomentándose y guardando la esencia de la música, que yo creo que eso tú lo cuidas muy bien, y ahí yo te tengo que aplaudir como siempre, como siempre y todo lo que haces. Muchas gracias Juan, gracias, que sabes que te quiero mucho, eres un gran profesional, eres un niño maravilloso y muchas personas como tú se necesitan, necesitan al mundo. Quiero decir también, antes de que se me olvide, que Coral de los Reyes me ha hecho un villancico personalizado, fantástico, fantástico, es de llorar, ¿eh? Y también Félix Perejón, pues también me ha hecho dos o tres villancicos muy bonitos, se han rescatado algunos de los más antiguos, la carita divina lo he reciclado, y entonces mi sobrina Tomasa y yo hacemos la carita divina y ha salido muy bonita. Pues bueno, estamos ya pues deseando de oírse de trabajo y de verte en el escenario que yo también te deseo lo mejor, porque además en el escenario es que te creces como decían las antiguas, no las flores son muy bajitas, pero cuando se crecía en el escenario parecía que levantaba un palmo del suelo, como dicen algunos de sus amigos. Muchísimas gracias María José. A ti Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias y continuamos con las entrevistas de estos flamencos. Gracias.